Bienvenidos a Tampas Músicos, por favor adelante. Este es nuestro almacén. Aquí tenemos nuestros productos cumpliendo las buenas prácticas de almacenamiento. Nuestro almacén costa de 300 metros cuadrados y están divididos por medio de racks. Pueden apreciar. Aquí tenemos por ejemplo nuestras muestras recolectoras. Son unos envases todos debidamente rotulados e identificados. Nuestra especialidad es los dispositivos médicos de Nostik In Vitro y también tenemos a nosotros los tubos recolectores. Esta es la última importación que tenemos y en estos momentos estamos en pleno AOG. Tenemos los proyectos de desarrollo de marca propia. Todos nuestros productos están debidamente identificados, aprobados y realizados tal como lo exige la norma de buenas prácticas internacionales. Gracias.